El pago de ser enazgo tiene dividida a la población y a los mismos integrantes del Frente de Defensa de Chocope. Entonces, ¿cuál era nuestra posición de nosotros? Era que se desglose los recibos y se alcance a todos los usuarios y se vengan justamente a pagar. Como secretario de organización, no estoy de acuerdo con esos 640. Por un lado, el presidente del Frente de Defensa, Manuel Sandoval Ruiz, dice entender y aceptar que el pago por derecho de ser enazgo es de 7 soles. Necesitamos el pago, porque si la población no contribuye con la cosa real, tampoco nos podemos exigir. Eso hay que ser realistas, ¿no? Porque también tenemos solamente una camioneta, dos motos, entonces para todos los sectores, porque como está en una forma distribuida como un quebrado, entonces los molinos en un punto, son puntos diversos. Pero de todas maneras también tenemos el puesto policial en Chocope, en el molino Cajanleque, que tenemos una camioneta ya disponible, en la cual también el señor alcalde se ha pronunciado. Y el día de hoy justamente vamos a ir a hablar con el general para que se active el SOA de esta camioneta y también pueda prestar servicios a los tres molinos, como Molino Alarco, Molino Chocope, Molino Cajanleque. Sandoval Ruiz también dijo que se llegó a un acuerdo con los funcionarios ediles para mejorar el servicio del ser enazgo. El problema es que, bueno, nos falta un poquito equipar, ¿no? Y a eso también hablamos el día miércoles en la asamblea que hemos tenido, donde está presente el señor alcalde, el gerente y sus funcionarios, ¿no? A la final se ha llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo bastante frutífero el día miércoles, ¿no? ¿Cuáles son estos acuerdos? El acuerdo es que justamente se le aclaró a la población cuál era el costo real del ser enazgo, porque el punto principal era eso, el ser enazgo. Sin embargo, el secretario del Frente de Defensa, Carlos Tapia, deja clara su posición en contra del pago por este servicio. No un acuerdo, porque no hay ningún acta, ningún documento que se haya acordado. Está en litigio todavía, ¿por qué? Este municipio de turno dice, póngase seis soles cuarenta, el que viene va a poner a diez. ¿Por qué? Porque se cree amo y señor. No, yo soy secretario de organización y no estoy de acuerdo con la cobranza que ha hecho. O sea que nosotros vamos a aportar, y el municipio nada, basándose, escudándose, ocultándose en un decreto 1250. Y también manifiesta su disconformidad con el convenio entre la municipalidad de Chocope y Hidrandina para cobrar el servicio de ser enazgo. Como secretario de organización no estoy de acuerdo con ese 640, ¿por qué? Porque se ha hecho inconsulto de la ciudadanía. Está bien que se basan en un decreto legislativo 1253. Diga, pregunta, pregunto yo a todos los alcaldes provinciales. ¿Han hecho el convenio como ha hecho el municipio de Cachocope? No, no se ha hecho. En ningún municipio pagan serenazgo que descuente en los recibos de un municipio. Además, Carlos Tapia negó que se haya llegado a algún acuerdo con los funcionarios municipales. No estoy de acuerdo con la cobranza que han hecho del ser enazgo. Yo no estoy de acuerdo porque ha quedado en suspenso, porque no se ha firmado entre el municipio y el Frente de Defensa un acta donde diga. El presidente del Frente de Defensa precisó que las dudas y malos entendidos sobre el pago de ser enazgo se dio por falta de información. Porque hubo un malentendido al inicio cuando se hablaba de los 350, que se ha hecho un convenio del decreto 1253. Luego, cuando se hace la exposición, pero no se tomó como un acuerdo, que nosotros también un poco desconocíamos como Frente de Defensa, pero el monto real era de 7 soles. Entonces, la diferencia se está cobrando en los predios. El ciudadano invocó a los otros vecinos a interesarse por el tema y participar de las asambleas en vez de criticar. Si seamos claros como Frente de Defensa, a veces, muchas veces el pueblo critica, pero no participa, solo participa con ideas destructivas, negativas, por algunos pobladores a través del Facebook que critican, pero jamás se dejan ver su cara o quieren decir estoy acá para solucionar este problema. Y eso hago extensivo a todas aquellas personas que siempre publican cosas negativas y dicen que el Frente no hace nada, nosotros hemos llamado, profoneado, pero lamentablemente, yo lo siento mucho por los pobladores de Chocope, que sinceramente solo critican, como les decía, ellos son oídores, pero no son hacedores, pero sí critican que no se hace nada, que el alcalde no hace nada. Cuando ellos, nosotros tenemos el Frente de Defensa, tenemos la oficina, aquí en esa vía Bolívar, en el 245, que atendemos de 9 de la mañana hasta las 11, y de las 2 de la tarde, sí, sí llegan, pero de Chocope, dos, tres personas, más bien de los anexos, ¿no? Agradecer a todos los sectores, como es Asintuco, Mocoyope, Molino Cajaleque, el arco, y las palmeras, el pozo, todos esos sectores, aunque Mariposa Leiva, ellos son los que han estado presentes, pero yo me lamento mucho por nuestros, por Chocope, que solamente habría 4 o 5 personas de propio Chocope. El último miércoles 23 de mayo se realizó una asamblea pública, donde se trató el tema del serenazgo, aún así, las posiciones siguen divididas. ¡Gracias!